¿Qué es la fórmula secreta? Yo he encantado la vida. El 54% de los españoles afirma que el amor ocupa el primer puesto de su lista de prioridades para ser felices. La salud ocupa el segundo lugar, mientras que solo un 7% considera que el dinero es el factor más importante. Amor, dinero, trabajo o salud. ¿Cuál es la fórmula para ser felices todos los días? El truco pues está en muchas cosas, en conformarse uno con lo que tiene. Creo que lo primero es el dinero. Tiene una mujer que te cuide. Pues estar contento contigo mismo. Unos hijos que más o menos yo vayan por unos caminos adecuados. Conformarse con lo que tiene uno. La salud y luego el amor. Pues principalmente la paz interior, el no tener envidia, el no tener rencor. Trabajar lo que hay que trabajar y disfrutar cuando hay que disfrutar. El dinero da mucha felicidad, el dinerico. Hombre, la economía de luego es un pilar muy importante. Si no hay economía buena, pues las cosas se tuercen mucho. El dinero hace falta para vivir. Pero te quiero decir yo que más importante el amor que el dinero y el cariño. El dinero ayuda. Hay que llevar las cosas con optimismo. Si no, no puedes levantarte todos los días y pensar esto va a ir mal. Ser feliz no solo reduce el riesgo de sufrir algunas enfermedades, sino que también facilita la recuperación. Algunos estudios señalan que ser feliz alarga la vida hasta 10 años. Pedro Amador asegura en su libro Autocoaching que existe una metodología que puede ayudarnos a ser felices. ¿Será cierto? Y está con nosotros Pedro Amador, el autor de este libro Autocoaching para despertar. Bienvenido, Pedro. Buenos días, Susana. Es un placer estar con vosotros otra vez aquí. El placer es nuestro. Vamos a hablar de felicidad, pero sobre todo cómo alcanzarla. Con este libro vamos a aprender eso. Sin duda. La verdad es que, si te das cuenta, nos enseñan poco a cómo ser felices. Nos enseñan muchas matemáticas, mucha física, mucha lengua, muchas cosas. Pero, ¿y de verdad cuánto tiempo gastamos en la escuela aprendiendo a saber cómo ser felices? Entonces es un tema que yo he trabajado durante cinco años. Hemos desarrollado ese segundo libro que estamos ya escribiendo. Y sí, hay métodos para saber cómo ser felices. Métodos sencillos. A ver, ¿qué métodos? ¿Qué tenemos que hacer lo primero para intentar alcanzar esa felicidad? Pues mira, la verdad es que Autocoaching plantea una metodología muy sencilla que cualquier telespectador enseguida puede poner en la práctica. Y es, hoy se va a presentar esta tarde, pero tenemos aquí un gráfico muy sencillo, no sé si supongo que se verá impreso, en la que se dan tres pasos fundamentales, además de valorarnos como personas, tres pasos fundamentales. Ahí lo estamos viendo. El primero, sin duda, es cómo estamos. Porque a día de hoy, o sea, estamos muy felices, muy mal, tendemos a generalizar mucho la queja, y en el fondo a lo mejor tenemos un área de nuestra vida que está un poquito mal. El año pasado, si recuerdas, hicimos la Rueda de la Vida con Josemi, que era todo 10, es maravilloso, ¿no? Entonces, el primer paso, y en el libro empezamos hablando del mapa global de la vida, nos ayuda a puntuar aspectos de nuestra vida. Oye, ¿cómo estás en el amor? ¿Cómo estás en el trabajo? ¿Cómo estás en tu ocio? ¿Estás bien o estás mal? Y pones un poquito un área y empiezas a entender una foto de nuestra felicidad. Es sencillo, es una foto de nuestra felicidad, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a empezar con este primer punto y veremos qué áreas tenemos muy bien y qué áreas están un poquito peor. O sea, a lo mejor es que tendremos a quejarnos mucho. O sea, es que al trabajo no, pero es que a lo mejor tenemos un problema en nuestra familia. Pero tendemos mucho a generalizar. O sea, que nos tenemos que preguntar cómo estamos en los diferentes aspectos de la vida y sobre todo ser muy sinceros. Exacto. El segundo paso, que está aquí en la metodología, es qué queremos. Claro, es que es muy importante. Y aquí es donde la metodología practica el planteamiento de hacer una auténtica carta a los Reyes Magos. Porque habitualmente nos tendemos mucho a quejar. Pero, oye, ¿y cuándo éramos jóvenes? ¿Acordáis cuando éramos jóvenes? No van a ir muñecas ni balones, ¿eh? Fernando, que te veo que estás escribiendo ya la carta. Igual le mandan algún mensaje por el boli. Querido Reyes Magos, vosotros seguiréis con lo mío. Teníamos nuestra carta a los Reyes Magos y verdad que nadie pedía carbón. Pide algo para mí. Nadie pedía carbón. Todo el mundo pedía su lista de cosas que quería. También pedíamos cosas posibles. Nadie pedía una bicicleta que volara. Todos sabemos que eso era para la película de té. Pero en general, todo el mundo hacía su carta a los Reyes Magos y ponía su cartita. Es decir, lo que nos hace ilusión en la vida, ¿no? Claro. O sea, ¿por qué no listamos lo que nos interesa tener? Nos gustaría tener... Luego miraremos si es posible o no. Pero lo que nos gustaría de verdad tener en el ocio, en nuestra casa, en nuestro entorno vital, en nuestro trabajo... Cuando hemos seleccionado esta carta a los Reyes Magos, viene el tercer paso. El que cuesta mucho es el de... De todo aquello que quieras, que de verdad te llene, si es un transatlántico, es un transatlántico, lo que sea. Lo que sea, lo que sea. De todo aquello que quieras, y no tienes a día de hoy, hay que marcarse un cambio. ¿Qué te parece si hacemos una prueba práctica? Porque tenemos una espectadora que ha escrito una de esas cartas a los Reyes Magos. Así que voy a pedir el micro de mano, por favor. Micro de mano, Marcos, lo que me van trayendo. ¿Lo tienes tú, Javier? ¿Quién tiene el micro de mano, por Dios? Las cosas del directo. Aquí aparece Marcos con el micro de mano. Muy bien, Marcos. Se va a poner usted de pie, señora. Se llama Encarna. Y Pedro, Encarna ha escrito la siguiente carta a los Reyes Magos. Adelante, Encarna. Queridos Reyes Magos, estamos en la tele. Y como se acercan las Navidades y los Reyes, os vamos a pedir que tengamos mucha salud para nosotros y muchos regalos para todos. Y para nuestro pueblo, que toque la lotería en las amas de casa. Sobre todo, y sobre todo que pase la crisis, para que se termine la residencia. Nuestro pueblo se llama Urrea de Gael. No lo olvidéis. Las amas de casa. Qué bonito el aplauso. Señora, se sienta. Muchísimas gracias. Maravilloso, Encarna. Pero es maravilloso. Muy bien. Pero vamos a hacer una cosa, porque aquí con el autocoaching hay que ser responsable y es el tercer punto. ¿Qué podemos hacer nosotros para conseguir aquello que queramos? Cuando pedimos, cuando decimos que nos toque la lotería, pues podemos jugar mucha lotería, pero ahí dependemos ya de un tercero. Pero ahí has dicho que la residencia, por ejemplo, que la residencia está terminada. Oye, pues cuántas cosas podríamos hacer nosotros para conseguir dinero para la residencia y acabarla cuanto antes. Quizás podemos hacer una gala benéfica, una fiesta, un sorteo, ¿verdad? Esas son las cosas que cuando se hace autocoaching y uno mismo piensa, ¿qué puedo hacer yo para conseguir aquello que he puesto en mi carta a los reyes magos? Y ahí es cuando hay que dar un pequeño giro. Porque bueno, también, sí, claro, si toca la lotería es maravilloso. Nadie de los que está aquí va a dejar para decir, claro, mi cómoda es Atlántico y 10. Pero la pregunta es, ¿qué pasos podemos dar nosotros que nos orienten a conseguir aquello que queremos y estar más felices? O sea, que lo que tenemos es que hacer una autocrítica, es decir, cómo estamos, pero de verdad. Y currar. ¿Qué es lo que queremos? Y darle un poquito a la cabeza para conseguirlo. Para conseguirlo. O sea, que la felicidad existe. Existe y se puede conseguir si ponemos de nuestra mano. Bueno, Pedro, el Día de la Salud suele ser, ¿no? El Día de la Lotería. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias.